La decisión es resultado de una iniciativa gestada desde 2015 por líderes estudiantiles a partir de casos donde algunos estudiantes no lograron culminar al momento de cumplir el periodo máximo de permanencia en la universidad. En una de sus modificaciones, el acuerdo 075 había puesto una restricción en el tiempo máximo de graduación. Entonces, a partir de la aplicación de este reglamento, empezaron a existir estudiantes que pese a estar muy próximos a su graduación, se les cumplía su tiempo de permanencia. Como resultado del trabajo de los estudiantes y el visto bueno del Consejo Académico, el Consejo Superior de la Universidad aprobó recientemente una modificación al reglamento estudiantil que ofrecerá la suspensión de los términos o la ampliación del periodo de permanencia en un programa hasta por dos periodos académicos adicionales. Es que se puede solicitar la suspensión de los términos de permanencia para aquellos estudiantes que así lo soliciten, si consideran que tuvieron dificultades por fuerza mayor, caso fortuito, culpa de un tercero o que hicieron parte de programas institucionales como la movilidad, como el intercambio y que evidentemente eso les dificultó terminar el plan de estudios en el tiempo que estipula el reglamento. El acuerdo aprobado delega a los consejos de facultad para que resuelvan en primera instancia los asuntos relacionados con este tema y así los estudiantes que se encuentren en el último año de permanencia y que están a punto de culminar sus estudios puedan solicitar una prórroga que les permita cumplir satisfactoriamente sus compromisos académicos y graduarse. Las garantías que puede brindar un consejo de escuela frente a un consejo de facultad para con el estudiante pues son mejores en los consejos de facultad y quien tenga la última palabra sea el académico pues también representa que haya digamos un criterio más objetivo y menos parcializado para con el estudiante que tramita esa solicitud. Nosotros pues consideramos muy importante esta reforma, creemos que le viene dando la razón a esos círculos de opinión estudiantiles que venían denunciando el reglamento actual y que pues en adelante ya ha resuelto lo urgente pues podemos sentarnos a discutir lo importante y es nosotros como logramos un reglamento académico que logre ser equitativo, que logre digamos respetar la dignidad del estudiante pero también cuidando la calidad. De acuerdo con los estudiantes, los consejos de facultad resultan ser instancias más idóneas debido a su conocimiento e imparcialidad con los casos, lo que redundaría en una mayor agilidad en los procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!